bueno gente que estamos un novio en belt ok y antes de hacerles el pase tour les quiero explicar más o menos de que en la serie pueden estar medio confundidos el fin de la serie es tener un solo cofre osea yo tengo un solo cofre, Nico tiene un solo cofre Hope tiene un solo cofre y Frosio tiene un solo cofre y después hice una votación en Straupel en el directo y el 70% votó que sí que nos dejaban poner cosas en droppers así que si yo ahora pongo Fshow Resulting y me tepeo las coordenadas ahí estamos, tenemos un solo cofre que es el cofre de Frosio, este es el mío que tengo un par de cosas bastante chetas este es el de Nico y este es el de Hope y después tenemos todos en droppers, acá están los minerales, picos, hachas, palas y bueno está todo acá, acá tenemos vidrio, por acá vidrio y bueno acá tenemos los compas de la Bromaster y si subimos está bueno acá la base por arriba que es algo tranqui y acá quedan un par de cofres que igual están vacíos, no tienen nada que nos solemos sacar y los hornos donde estábamos cocinando el vidrio, así que bueno gente si les gusta el video ya saben denle like ok gente acá llegamos al claim, me encantó, me ganaron justo para el video le llame Rey le llame un saludo, Rey vas a aparecer en el video, así que bueno estoy en stream y vamos a hacer un buen claim así, bastante grande, listo vamos a setear home y claimemos acá para que la gente pueda venir a claimer alrededor nuestro así que bueno, a ver a los traigan algún otro clip bueno gente acá estamos en las crates para hacer el reclame eh, acuérdense que tenemos solamente no, no, si me ha ofreciado encima no me puedo poner TPM porque tiene bypass concha de tu hermana reclame, ok acuérdense gente que tenemos un solo cofre, así que hay que repartir bien las cosas vamos a ver la ruleta y que puede tocar belt plus 30 días ahora que nos toca te imaginas que ya tengo un reclame, cero posibilidad unos pantalones de archer que claramente no los voy a usar así que voy a tirar ya ahí tenemos un solo cofre acá a ver que de acá hace unas vueltas da una pechera de roca y también justo lo que quería y por último dale, dame lo bueno, dame lo bueno no soy hijo de puta, dame lo bueno bueno uno no fue el aspecto, no me quejo eh, gente, eh después ya verán sus shows, que son donde tocan belt master tipo ahora en todo ustedes ok la summer un belt master y un arco otro belt master, ok un libro hellforge, que me interesa emeralda y un libro fires, ok, estas cosas me interesan estas pero me llegan a tocar un rango y se sabe que epic me echas de que tengo un arco ok voy a tirar todo me da que solamente para las partes bard y diamond ahí estamos vamos a ir a vender el spawn, los minerales que la verdad es que no creo que los usemos así que vamos a vender todos los minerales listo FD ok y vamos a abrir la gapel C esto no, no lo voy a usar la azúcar chao ok y vamos a abrir la llave SOP para los brewmaster esto no lo voy a usar a ver ok bueno gente, ahora voy a spammyar estas para que me tocan breo master los traigo de nuevo cuando pase algo interesante era el mio de el Lo cerré, lo cerré, lo cerré, cerré más, cerré más Cerrá, 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 cerrá El testing me está tirando abajo, no tengo nada para joder Bajá, 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 bajá Ahí se ha metido el testing Lo tiré, lo tiré abajo, lo tiré abajo Pará, pará, que te desvalido, pará Sí, sí, está aquí, está aquí Ah, boludo, ¿por qué pega, boludo? ¿Quién te está pegando? Uh, qué paja el agua, boludo Sabes que te tarda, que te da por los legs por lo menos No, que paja el agua, eh ¿Te saco la mierda? Sí, pero cuidado con los instrumentos Dios No, ahí está, aquí está va a ser imposible No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, ahí está, ahí está, ahí está No, ahí está, ahí está, ahí está No, ahí está ¿What? Está viendo weird, está viendo weird ¿Eh? ¿What the fuck? Está arriba, está arriba Ah, es que lo hicieron red chiquito Ah, pueden parlear Ah ¿Pero por qué le, por qué le picanan hasta ahí? No sé, ahora pongo ahí el lit Mejor yo, al prefiero la pierna cadenza Te tiré por eso, te tiré por eso Me está pasando a remario, vale Hay uno que mató un pet Digo Escuchame, acá está el partido del chaval Lo maté porque... Le hice la tonta Quedé ringo, creo encima Te he perdido, te he perdido Por eso va, por eso Dale, dale Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Sí, déjame meterme un pet Lo veo, fue poison Lo veo, fue poison Espera Dale, dale Mientras sigo poniendo Uy, está re difícil Mándale, mandale, mandale una Sí, sí, está comple Sí, 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 sí Me metió el un pet con él No, no, llega a meter No, peticía para pelear Amigo, ¿cuántas patas le quedan en el desgraciado? Ah, re verdad ¿Ya estoy, pasó algo? Eh, sí, estamos Estoy poniéndole una Pero tranqui, yo lo he dicho Lo he dicho, me voy a un quede, me voy a un quede Ahí está muerto, muerto, muerto Uh, fue el in 10 tenía, boludo Carajo Ahí está Me voy a romper toda la vena Hay que arreglarlo Ah, yo me lo teo, Frezen Yo me lo teo, amigo Yo tengo menos una jota de patas Ah, si acá hay No, no No, no No, no se puede truza, Ray Se está viendo el lío a Soli Pero no se puede No, no, no No, no, no Me mataron Oh, eso es un malo Su vieja Qué pelotudo Mata Tira Tira Y vamos a darlo el otro La puta madre, boludo Ahí que es Héctor, ahí que es Héctor Dale, dale, dale Crítico, meta, crítico Estoy rompiendo el coso Pobrecito Oh, qué feo, qué feo Qué feo, qué feo Listo, muere, ya está, ya está Vete, fai Vete, vete Dios, ¿por qué me fue que usas rezo? ¿Por qué me fue que usas rezo? Ah, qué lindo acá Listo, listo ¡Ay, ya! Ay, ya, ¿por qué me estás ahí? Tu puto Ok, me dolió Vamos, vamos, vamos Un poco más Un poco más Un poco más Dale No, 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 no me da la mano No me da la mano No, no me da la mano No, no, no me da la mano No, no, no me da la mano No, 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 no me da la mano Un chace de caballito acá ¡Buenas! ¡Buenas! Vení, ven, carajos acá Una sombra de guard Toma, toma, toma A ver, a ver qué tenía Fue una, bueno, no importa Guard ¿Qué cosa? Se te reveló y te dio un par de aquí No pega, bro Me da pena porque no pega ¡Me la vio! ¡Ah, listo! ¡Es que la hora que tiene! No, no, se la vio, se la vio, creo Amigo, what the fuck, ¿qué fue eso? ¿Vos viste? Pensé que me había la vio yo Se me va, se me va de 10 bloques, boludo Anda, de costado, encima ¡Salió! Ay, casi me mata, boludo Ahí está, boludo Boludo, se fue a sonar los boques, boludo Lico ¿Puedo jomear? No, estaba, estoy jomeando ¿Qué bronca, qué bronca, qué bronca No puede ser que se me escape ahí, eh Amigo, amigo, me mata, amigo, me mata ¿Qué bronca? No, Nico, lo abrió No, Nico, es vos mi buen ¡Garca! Jeje, Gil Sabía que vino enojado, se quería quitar con quien lo volvió ¡Dios! Minimizan el Minecraft Ah, vamos, me salí en la mierda el tío Sí, porque explayé una banda, ¿no sabes? Adios Adios Gracias.